Fior, que está con nosotros. ¡Súbalo, Johan! ¡Qué bueno es nosotros tener una dominicana! Siempre vemos en los periódicos un kilo de droga por aquí, que embataron una gente por allí. Pero hay dominicanos que sí, como usted que nos está viendo, ponen en harto la bandera dominicana donde quiera que esté. Es el caso de Fior. Nosotros la traemos aquí de mano de Giovanni, y la recibimos y para nosotros una honra de que esta gran dominicana, a Trin, esté precisamente en que están facturando. Buenas noches, mi amor. ¿Cómo se dice gracias en alemán? ¡Fielen Dank! ¡Gracias! ¡Fielen Dank! ¿Cómo fue eso? Fior, háblame de tu trayectoria. Sabemos que viene del norte. ¿De qué parte del norte tú eres? De República Dominicana. Exactamente, hay un error. Yo nací en la capital. Ah, tú eres capitaleña, igual que yo. Capitaleña, claro. Pero mis raíces son sureñas. Soy las mata de Farfak. Dele a usted. Suba, sube el micrófono. Confianza, tómate confianza. Fior, te da cuenta que estamos en el patio de tu casa. No me gusta mucho subirlo, mucho, ni pegármelo mucho, porque... Te da calor. Sí, me da como una cosa, tú sabes. Cuéntame, entonces, ¿tu familia de dónde es? Mi familia también es de la capital, en Sancho Sama, exactamente. Ok. Ah, el apellido tuyo que viene del norte. Del norte viene mi apellido, sí, sí, sí. Mis antepasados son de allá del norte. ¿Cómo se inicia Fior en el arte? Fior, a los seis años, en el colegio, la ponen a recitar una poesía. De esos eventos que hacen, dedicados al Día de las Madres. Y, wow, fue un mundo fascinante. Tan fascinante que era una poesía y duré casi dos horas sin despegarme del micrófono. Me tuvieron que cargar del escenario, sacarme literalmente, porque me fascinó. De ahí comienza mi pasión al arte. Qué bueno. Obras, cuáles, cine. Háblame de tu trayectoria, ya a nivel profesional. Mi trayectoria, bueno, tengo 140 obras, 15 años de carrera. Empecé a los seis años, no hagan cuenta. Empecé muy pequeñita, seis años. 15 años de carrera, 6, 21. A mi favor. Películas, tengo el sustituto, Marc Anthony, entre otras, comerciales. La voz oficial de turismo, esa voz que ustedes escuchan por ahí. República Dominicana lo tiene todo. ¡Ey! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno saberlo! ¿Cuál ha sido tu obra que tú entiendes que ha marcado en lo sentimental como actriz y también en lo profesional? En lo profesional y sentimental, Suflé de Rosas. Es un proyecto que comienza en Estados Unidos. De ahí abarca Latinoamérica, Sudamérica. Y tiene un año corriendo en República Dominicana junto al actor, Yomani Jerez, quien también dirige la versión para República Dominicana. Suflé de Rosas es una trayectoria de todas las relaciones femeninas. Madre, hija, madre, abuela. Y Yomani hace una adaptación donde el personaje, el protagónico, él lo transforma en un personaje de hombre. Ya tú sabes que el reto es doble. Y trabajar al lado de esta figura, mi amor, es fuerte. Trenme un talento. ¿Cuánto talento ha dado al carrizo, eh? Sí, sí. Porque nosotros tenemos ahora que darle una fanfarria a este gran actor, humorista, y también cantante, que canta precioso. Nuestro amigo Yomani. Vamos a darle una fanfarria, Yomani. Súbelo, Johan. Súbelo. ¿Cómo que se dice? Súbelo. Espérate. La otra, Johan. Yomani. Bueno. Ya, ahora me toca a mí. Sí. ¿Qué se siente tener a su lado una estrella, en este caso dominicana? Mira, mi carrera me ha dado grandes satisfacciones. Una de ellas, trabajar tantos años al lado de don Freddy Verasgoico, del cual aprendí, siempre seré, será mi ídolo, ¿no? Y siempre reinará en mi corazón. Pero creo que la versión femenina que yo equiparo a don Freddy Verasgoico a actuar al lado de esta dama es Fior Marte. Y te lo digo porque su trayectoria me llena de emoción y orgullo como dominicano. O sea, es una mujer muy respetada, no solamente en los Estados Unidos, sino en Latinoamérica, por toda su trayectoria, por la calidad histriónica que exhibe en escena. Y nada, eso es. O sea, es mi gran orgullo. Es mi diva neoyorquina, como yo le digo. Un orgullo. La verdad que a mí es una satisfacción enorme. Esa simpatía de Fior. Fior se gradúa con honor a los 17 años de psicóloga en Estados Unidos. Con honores. O sea, que tiene un background bastante interesante. Fior, tu paso por los Estados Unidos. Háblame de eso. Yo llego a los Estados Unidos a los dos meses de nacida. Dos meses de nacida por error de mi madre. Mi madre decidió ir a experimentar. Dos meses de nacida, radico allá. Pero cada año venía a República Dominicana porque mis padres eran perfeccionistas con el idioma español. Ya entendemos que el idioma nativo de Estados Unidos es el ingleso. Para ellos era mandatorio que yo llegara a República Dominicana a perfeccionar mi idioma. Y lo que para otros eran vacaciones, para mí era escuela y aprender sobre tu cultura. Y nunca olvidar tus raíces. Y de aquí tú vienes y este tu gente. Y cosas. Te cuento. Yo vengo de Estados Unidos. Y me dicen, ¿qué tú quieres comer? Una cena bien formal. ¿Qué tú quieres comer? Y yo, berenjena y pan con aguacate. Qué bueno. Fior, tú sabes que este programa lo ve el presidente actual, Leonel Fernández. También lo ve Danilo. Y también la primera dama. Y también Hipólito. Y el vicepresidente de Hipólito. ¿Qué tú le pides a ellos, a los futuros gobernantes, al gobernante actual, precisamente por el renglón arte en nuestro país? ¿Qué deben de mejorar? ¿Qué deben de continuar? ¿Qué tú le pides? Mira. Y, Joana, ¿le ayuda? Sí. Renglón arte, yo te voy a ir directamente a lo que yo quiero. ¿A qué se le llama directamente al grano? Al grano. En Estados Unidos, ¿cómo le dicen directamente al grano en alemán? Ábreme el micrófono, ¿cómo? Direct in point. Direct in point. Pues vámonos, direct in point. Ok, vete direct in point. Esto fue como que una combinación de inglés y alemán. Direct in point. Ok, mira, yo le pido al presidente. Y solo a Leonel, primero. A Leonel, Leonel. Yo quiero fondos. Fondos para el teatro. Para el teatro específicamente. Toda la música, todo tiene su sindicato, tiene esto. Pero el teatro, yo siento que en República Dominicana está marginado. Muy bien. Y tenemos talento. Tenemos, óyeme, talento de sobra. Pídeselo a Danilo ahora. A la diva. A Danilo, a Danilo. A Danilo. A Danilo. A Danilo. Mira, el próximo año, su Flede Rosa contará con la participación de ustedes. Porque de ahora en adelante, el PLD va a respaldar el teatro. ¿Verdad que sí? Bien, muy bien. Bien, ahora vámonos con el PRD. Porque acuérdate que lo vio neutralidad. Pídeselo, no, Giovanni, ahí. Déjame decir a mí. Ok. Pídeselo a Hipólito y a el vicepresidente Hipólito, a Binadel. Bueno, decirle a mi papá, ¿verdad? Hipólito Mejía. Que necesitamos una Secretaría de Estado de Cultura que sea más sensible con todos los artistas. No solamente con una élite, con un grupito, sino con todos los artistas. Que esos fondos lleguen y que por lo menos, si no pueden hacer posible los sueños de los artistas, que hagan posible un solo sueño de cada uno de los artistas. Ok. De acuerdo. Vamos a pedírselo ahora también al aspirante del Partido Reformista. ¿Cuál es? Dani, no hay todavía. No, pero es de para allá. Es uno de los aspirantes. Pero no sabemos quién es el candidato. No tiene candidato. Pues se lo vamos a aguantar. Cuando usted es el candidato, se lo va a pedir usted. Ok. Mira, agradecido de tu paso para acá. Pero tú no te vas ahora. Porque primero te vamos a integrar en el próximo segmento con los cuentos. También te vamos a poner a presentar ahí. Pero tu público, nuestro público en Facturando, yo quiero que me llamen a la línea telefónica y me le digan a Fior, Fior, para adelante, Orgullo Dominicano. Ok. Yo voy a tomar cinco llamadas, su nombre, de donde me hablan, y me le dicen a Fior, Orgullo Dominicano. Vamos a primera llamadita. Decimos, hello, buenas. Hello, buenas. Bien, ¿con quién hablo? Con Pedro Eliseo, de la Romana. Pedro, ¿de dónde? De la Romana. De la Romana. ¿Qué le dice a Fior? Que es una chica, mucho talento. Mucho talento. Gracias por tu llamada. Hello, buenas. Hello. Bien, ¿con quién hablo? Con la prestado Florentino. ¿De dónde? ¿De dónde? De la mata de Parfán. Qué bueno, la mata de Parfán. ¿Qué le dice a Fior? Ay, que es el orgullo Dominicano, que la queremos mucho. Qué bueno, gracias. Hello, buenas. Hello. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Carolina. ¿Con quién? Carolina. Carolina, ¿de dónde, mi amor? De Santo Domingo. ¿Qué le dice a Fior, bebé? Que nada, que siga para Nancy, que estamos muy orgullosas de ella, y que personas tienen que capar el país. Qué bueno, gracias, mi amor, ¿eh? Ok. Hello, buenas. Muchas personas llamándonos. Míos, te están mandando felicitaciones por aquí, por el Facebook. Gracias. Y es bueno cuando nuestro público se integra a este bonito reconocimiento que te está haciendo tu pueblo. Hello, buenas. Quiero decirle a Fior que es un orgullo Dominicano y que siga para adelante. Gracias. Qué bien, gracias por tu llamada. Y ahora nuestros técnicos, compañeros allá arriba, de esta manera le dicen a Fior que es también orgullo Dominicano. Dale, Johan. Fior, te manda saludos a Estefane, dice orgullo Dominicano, estamos con ella. Y yo le digo a Fior, Fior, ¿alguna vez ya a la una veinticuatro ha echado uno a usted? ¿Un cuento? ¿Un cuento? No, exactamente a esa hora no. ¿Le gustaría echar uno ahora? Bueno, claro. Échelo. Mira, va esta chica a confesarse donde un sacerdote, el sacerdote la recibe, pues adelante, hija. Padre, vengo a confesarme. Mire, yo me casé y en mi luna de miel yo no pude evitar hacer el amor con Gerardo Encarnación mientras mi esposo dormía. El padre le dice, ave María, hija, eso es un pecado. El padre se da su traguito. Ella le dice, ay, padre, aquí me huele a borracho. Adelante, hija, siga, siga con la confesión. Bueno, padre, cuando Gerardo se durmió también, yo no pude evitar hacer el amor con Giovanni Jerez. Ave María, mi hija, eso es un grave pecado. Se da su traguito. Ay, padre, pero aquí me huele a borracho. Siga, hija, siga. Bueno, padre, al otro día yo hice el amor con todo el equipo técnico que te están facturando. Ave María, purísima hija, pero eso es un grave pecado. Otro traguito. Ay, no, 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 padre. Yo así no puedo seguir. Aquí me huele a borracho. Pues, hija, a mí hace rato que me huele a puta y yo no me estoy quejando. Muy buena, Giovanni, ¿eh, chulo usted ahora? Bueno, bueno. Tú sabes que en mi casa compramos un perro de raza, de esos guapos, porque había muchos ladrones en el barrio y eso. Entonces compramos ese perro, pero salió como dañado el perro. Entonces le pusimos como nombre Ataque. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú lo llamabas, que había un ladrón, le decía Ataque. Él hacía Ataque, Ataque, Ataque. Le daba un ataque. Le daba un ataque.